Música Música para volar Todo me lo niegan Porque soy negro No tengo la culpa De ser así Digan lo que digan No me acompleto Nací así Para vivir Los colores no marcan La gente La piel siempre Tiene su valor Lo importante Es saber distinguir La grandeza Del corazón Oh, 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 oh Cuchillo Cuchillo Oh, 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 oh Chuchillo Óyeme, DJ Vámonos otra vez Música 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 Todo me lo niegan Porque soy negro No tengo la culpa De ser así Digan lo que digan No me acompleto Nací así Para vivir Los colores no marcan La gente La piel siempre tiene su valor Lo importante es saber distinguir La grandeza del corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, baby Música 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 ¡Gracias por ver!